El equipo, los primeros juegos que perdimos en vertiente fueron por producto de errores del equipo. Jugadas tácticas, pero nada, el segundo juego salimos a darlo todo y se logró la victoria. Sabemos que es una temporada corta, ¿qué estrategias tuvieron en la preparación? La preparación de nosotros fue atípica porque hay muchos peloteros aquí que son trabajadores por cuenta propia y no tuvieron el 100% en el entrenamiento. Y problemas también de pelota, de terreno, que estaban en malas condiciones y eso nos afectó grandemente. Pero bueno, al final estamos aquí, logramos el equipo y estamos aquí a favor de la competencia. Bueno, ¿expectativas en la competencia ya de manera general? Bueno, tratar la manera de clasificarle, ese es el sueño de nosotros. Y los muchachos están inculcados en eso y esperemos que las cosas nos saquen bien del terreno.